Cienfuegos, de mangle y roca, incrustraron tu figura en la desembocadura náutica de Guanaroca. Fortificaron tu boca urbanistas de cristal y emplumando el litoral gaviotas almidonadas, igual que naves aladas sobre columpios de sal. Siempre fuiste Fernandina, de los ángeles de jagua, diamante de sal y de agua que encandiló la retina. Sobre la costa surina haces que la paz alfombre belleza, para que asombre el paso de tus labriegos, que bañaron con cien fuegos la grandeza, la grandeza de tu nombre. La décima y el verso improvisado, afortunadamente patrimonio inmaterial de la nación, tienen en Arián López, un defensor. En el programa de hoy, se hilvanarán los versos a pura improvisación. Bienvenido. Mi infancia fue bien vinculada a la música campesina, a las tradiciones. Nací en un pueblo de campo. Es un orgullo, para mí un placer haber nacido en ese lugar y convivir tantos años con esas personas que para bien educaron mi modo de expresión, mi talento. Un día mostré que podía hacer una décima escrita a través de un concurso en cuarto grado. Tenía unos nueve años. Y salió la décima. No técnicamente como debía, pero la décima salió. Entonces tuve la posibilidad posteriormente de participar en eventos como el tercer congreso pioneril, a conquistar el futuro, que me obligaron a prepararme un poco más y a rebuscar sobre la décima y la literatura. Y entonces fue donde gané un poco de conocimiento y de seguridad a la hora de hacer la décima. Mis primeras presentaciones, sí, las cooperativas, campesinas, las actividades propias de la localidad, pero bueno, siempre para bien y para satisfacción propia. Y a partir de ahí la gente le empezaba a decir al mismo Pablo, tráeme el callito que tienes en la casa. Oh, así mismo, así mismo. Fueron muchas las ocasiones en que tuve la posibilidad de compartir con esos buenos poetas del municipio, también de la provincia, porque se acercaba en aquel momento muchísimo la televisión, cosa que fuera buena, que sucediera hacia las comunidades rurales. Y desde bien pequeño participé en el programa Llegó el Punto Cubano, que en aquel entonces no llevaba el nombre Llegó el Punto Cubano, llevaba un nombre diferente, algo así. Y nada, no tanto en la localidad, fuera de la localidad, sino en la localidad, con los compañeros de mi zona, de mi comunidad, de mi Consejo Popular. Un 28 de enero del año 53, ¡Qué linda es Cuba, qué linda! Un 28 de enero del año 53, Deslumbra en su brillantez a la patria aquel lucero. Aquel amigo sincero, incansable luchador, ¡Qué linda es Cuba, qué linda! Luchó contra el invasor Porque Cuba libre fuera Cayó junto a su bandera Peleando de cara al sol Tuve la maravillosa oportunidad de contar siempre con una talentosa poetisa, mi prima Maribel Monzón. Cada vez que di uno de los pasos se lo consultaba, cada vez que trataba de dar un paso, vamos a decirlo así, lo consultaba con ella. Me sentía más seguro cuando ella revisaba mi obra, cuando revisaba mi trabajo. Y su madre me dio la posibilidad, porque es fiel admiradora de La Décima y El Punto Cubano, de llegarme hasta la emisora. Gracias, muchísimas gracias a mi hoy amigo Juan Clavero Quintana, que confió en mí desde bien joven. Estamos hablando de unos 13, 14 años. Y me dio la posibilidad de presentarme en los estudios de Radio Ciudad del Mar. Como todo artista, en cualquier materia, siempre tratamos de cabecear, como dice el guajiro, porque soy guajiro. Entonces, nada, traté siempre en los concursos provinciales, en los concursos fuera de provincia, pero nada, tuve la posibilidad de presentarme en el concurso Eduardo Saborí, en su tercera edición. Y, acertadamente, fui de los finalistas en la provincia y pasé entonces a ser de la final, donde resulté finalista y valde la redundancia. Y fui merecedor de la evaluación que me dio la posibilidad de hacerme profesional. Y desde entonces, bueno, desde el año 2017, soy artista profesional de la empresa de la música y de los espectáculos de la provincia, Rafael Nadia. Yo por la décima soy guajiro de nacimiento y afinado el instrumento mis espinelas le doy. Y en mis sueños optimistas no he temido a los fracasos porque yo sigo los pasos de estos grandes repentistas. Para Ariane, improvisar no es solo salir al ruedo y organizar versos. No. Lleva muchas horas de lectura y de preparación. Ariane, ¿por qué no nos cuentas cómo es tu método de entrenamiento? Yo diría que toda materia lleva su línea teórica y su línea práctica. También la improvisación, también la décima y por ende, el poeta. Sí, me gusta leer. Aunque soy un poco cómodo, me gusta más escuchar. Pero bueno, es necesario la preparación, conocer de otros porque si no es imposible el desarrollo cultural del artista, del poeta, del improvisador. Y prácticamente, también, soy fanático de la parranda. Me gusta muchísimo disfrutar presencial o a través de la televisión, de un video, de las parrandas. Entonces, por eso, creo que sí, que he mantenido una correcta línea de desarrollo porque entre la lectura, entre el conocimiento, porque me gusta mantener un conocimiento general, integral, una amplia cultura de todo, aunque parezca un poco, a veces, para mí mismo, entrometido en un tema. ¿Por qué estoy analizando esto? ¿Por qué estoy preparando? porque soy poeta. Amor, ¿qué cosa es amor? Es entrega y es ternura. Amor, ¿qué cosa es amor? Es entrega y es ternura. Es disfrutar la dulzura de un beso apasionador. En el caso de la asociación, una de las grandes virtudes que he tenido, porque realmente es un encanto trabajar de conjunto como trabaja la asociación Hermanos Saiz, al menos en nuestra provincia, bueno, y también a nivel a nivel nacional, porque existe un engranaje enormemente y muy bien configurado. Pertenecemos los poetas a la sección de música. En el caso de acá de la provincia de Cienfuegos, somos unos cuantos poetas y pertenecemos a la sección de música, pero es como bien me dices. No hace falta una sección específica para decir estoy acá o estoy acá. La asociación es una y nos unimos en cualquiera de las materias y trabajamos junto a cualquiera de los equipos y lo hacemos para bien. Ejemplo de ello son todas las actividades que se realizan en la provincia donde los miticos se mezclan música rock, se mezclan plástica, se mezclan artes visuales con música tradicional, de todo un poco y hacemos un collage, una materia como de espectáculo que gusta muchísimo al público y que, bueno, que es plena satisfacción de los jóvenes criadores. Gracias a Caridad Sánchez, esa grandísima para mí y para muchos, para todos, poetiza cienfueguera, soy el bardo cartagenero. A veces surge la duda en otros escenarios por qué si saliste del ámbito rural llegaste a la urbanización, a la provincia, por qué ya estás en otras provincias, por qué te mantienes con el bardo cartagenero y mi respuesta es simple, porque quiero con ello rendirle honor a esa gran amiga, a esa gran mujer que cuando desconocía mucho sobre la décima, sobre la tonada, sobre todo al respecto, me ayudó, me tiró su brazo y nunca dejó que virara mi espalda y dejara una décima media frente a los micrófonos precisamente de una parranda campesina de la emisora de acá de la provincia. Por Caridad Sánchez llevo ese seudónimo, lo mantengo y lo sostengo, el bardo cartagenero y bueno, mis propósitos, mis proyectos, como los de todos artistas, crecer, trabajar para el público y sentirme acertado por él. Creo que me está gustando improvisar, pero no, porque como escribiera Martí, hacer un verso malo cuesta más trabajo que hacer muchos buenos. Aunque aún así lo voy a intentar, aunque sea para Carián López, se impire en mi cuarteta. Suerte la del que interpreta con la rima improvisada y sin querer decir nada lo dice todo. Es poeta. Yo soy poeta. Nací en medio de la campiña donde la cerca de piña vestía de bejucubí. Varias noches me bebí la tristeza en la laguna y fue mi mayor fortuna aquella gota que andaba a la cobija y se filtraba para mojarme en la cuna. Vengo de un noble bohío de guano y tablas de palma y traigo mojada el alma con aguas frescas del río. Soy de donde el bajío es digno para sembrar del surco que he visto arar con una yunta de bueyes. Yo vengo de los bateyes del conuco y del palmar. Soy de donde el campesino usa sombrero, machete y deja en el taburete el cansancio del camino. Soy de donde el matutino presencia el cantar del gallo y soy quien sobre un caballo en una taza guajira confeccionada con guira el café, el café saboroso hayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!